Hola que tal bienvenido a un nuevo video, seguimos con la serie de tutoriales de Prexy, esa aplicación que nos permite crear presentaciones a nivel profesional de una forma fácil y sencilla. En esta oportunidad te voy a enseñar cómo animar tu presentación, recuerda que este ya es el octavo tutorial y sería bueno que para que entiendas todo, veas todo el curso completo. Si ya tienes tu presentación lista, lo más probable es que quieras animarla, para que aparezca de una forma visual más bonita. Dirígete a la diapositiva de la presentación que quieres animar y da clic derecho, ahora da clic en animar contenidos del marco, recuerda que ya en un tutorial anterior te enseñe cómo editar estas rutas y cómo agregar los marcos, y ahora empieza a dar clic sobre cada uno de los elementos que componen el marco, de esta manera se van agregando las rutas en el mismo orden de los clics. Cuando termines, da clic en salvar y guarda los cambios, ahora cuando presentes tu Prexy, deberás ir avanzando para que aparezcan las animaciones. Cuando no usas animaciones, todo el contenido saldrá a la misma vez, por eso si deseas guardar un orden, te recomiendo agregar animación. Si el video te gustó, ya sabes, dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete para aprender más. Yo soy Kei Narchara y este es tu canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!